Ya está con nosotros Maritza. Maritza, ¿qué nos tendrá hoy en espectáculos? Todos los chismes que nos tiene. ¡Hola! ¿Cómo están? Nos vamos arrancando con la información del mundo del espectáculo. Y bueno, pues les tengo una de chismes, pero sí, bárbaros. Hoy sí me puse a hacer la tarea. Y para dar inicio, pues, ¿qué les cuento? Pues que se dio a conocer un nuevo tráiler de lo que va a ser, pues, nada menos que el Super Bowl. El medio tiempo del Super Bowl, que ya lo saben, los espectáculos, los artistas siempre son lo que atraen bastante de este gran espectáculo. Y bueno, pues, ¿quiénes van a participar? Pues ya lo hemos mencionado. Eminem, Snapdog, Doctor True, Kendrick Lamarck. Y bueno, el día de ayer se hizo, pues, público un video, un adelanto de lo que va a ser, pues, este gran espectáculo del medio tiempo. Un tráiler que es dirigido nada menos que por Gary Gray. Y bueno, pues, muestra más que nada ese ritmo, ese hip hop que va a estar bastante presente, pues, con estos grandes exponentes de la música. Sin duda alguna, pues, se augura que va a ser un gran espectáculo de medio tiempo. Ya lo saben, el 13 de febrero. Pero bueno, vamos a seguir platicando de chismecitos. Mi querida Ceci, yo sé que tú estás muy contenta porque el solecito está brillando más que nunca. Y me refiero nada menos que a Luis Miguel. Resulta que a través de diversos portales en las redes sociales se han filtrado diversas fotografías. En días pasados fue una de Luis Miguel que estaba arriba de un yate. Posteriormente, pues, vemos esta que tenemos en pantalla. Se ve un Luis Miguel bastante sonriente, muy guapetón, más delgado. Y bueno, pues, con un corte de pelo, pues, que le va bastante bien. Y mi querida Ceci no me lo va a negar. Esa foto, una de las fotografías filtradas. Además, esta que tenemos en pantalla, que es justamente que se rumora que Luis Miguel fue una agencia de autos bastante prestigiosa en Miami para adquirir un Rolls Royce. Y bueno, pues, no solamente eso, mi querida Ceci, porque resulta que el solecito, pues, se ha estado haciendo presente en redes sociales por estas imágenes filtradas. Pero además, por parte de la discográfica del Sol, nos hicieron llegar un comunicado en el que destacan que Luis Miguel está celebrando 40 años de trayectoria. Sin duda alguna, pues, con esto, con esta serie de fotografías, pues, nos damos cuenta que Luis Miguel está más presente. Y hay que recordar que es uno de los artistas que tiene grandes éxitos, ha abarrotado grandes recintos. Y sin duda alguna, pues, aún pese a tantos escándalos, sin duda alguna, Luis Miguel sigue demostrando que es uno de los artistas bastante icónicos, queridos por el público. Y sobre todo que, aunque muchos digan que está en bancarrota, que en la quiebra, que enfermedades, pues, con esto demuestra que él está mejor que nunca, celebrando estas cuatro décadas. Ahora sí, el solecito es el señor de las cuatro décadas. Pero bueno, pasando a más información, alguien que está bastante triste, sin duda alguna, pues, es mi queridísima Adele. Porque resulta que compartió en sus redes sociales un video en el que se ve bastante devastada. Yo de repente pensé, dije, ay, no, Adele tiene COVID. No, por fortuna ella, ¿no? Pero sí, más de la mitad de su equipo de trabajo. Resulta que Adele iba a iniciar una serie de conciertos los fines de semana, nada menos que en el Cesar Palace en Las Vegas. A partir de hoy y todos los viernes y sábados, perdón, y a partir del 21 de enero hasta el 16 de abril, Adele iba a tener una serie de presentaciones. Les comento que todas prácticamente agotadas. Y bueno, pues, resulta que desafortunadamente, porque más de la mitad del equipo de Adele tiene COVID, pues, se tuvieron que cancelar estas presentaciones. Yo creo que más adelante, pues, se van a estar reponiendo esta serie de fechas. Pero sin duda alguna, pues, las personas que tenían ya previsto asistir a los conciertos de este fin de semana, pues, es bastante decepcionante que no van a poder ir a disfrutar de esta cantante británica. Por otra parte, les tengo que contar para todos los fanáticos de OB7, de Calimba. En días pasados, muchos de los fans de la agrupación de OB7 se habían hecho alguna serie de manifestaciones en las redes sociales de los artistas. Entonces, algunos de ellos, pues, lo único que hacían era bloquear a los fans o simplemente eliminar las etiquetas. Uno que sí salió a dar la cara, pues, es nada menos que Calimba, que respecto a esta gira de conciertos por los 30 años, porque han pasado dos años de aquella fecha que se anunció el inicio de la gira y, pues, no les decían nada, no les hacían la devolución de los boletos. Y, bueno, pues, total que Calimba les dijo, estamos a la espera de que una empresa, o sea, que digan vamos a hacer la serie de conciertos y, pues, que ellos estaban más que listos y, pues, él sí lo dijo. En cuanto me digan vamos al escenario, lo vamos a hacer. Pero, bueno, para alivio de todos los fanáticos, el día de hoy por la mañana, muy temprano, pues, OB7 colgó a través de su página oficial que ya están trabajando con, este, nada menos que conoces a Safe Track. Sin duda alguna, pues, con ello muestran que próximamente van a arrancar la gira. No se ha dado a conocer las fechas exactas de cuándo van a reponer esta serie de conciertos por los 30 años, pero ya le dieron un alivio a todos los fanáticos para que estén tranquilos y de que estos conciertos sí se van a llevar a cabo. Así que, pues, hay que estar atentos porque próximamente OB7, pues, estará de regreso en los escenarios. Y, bueno, para seguir con más información, mi querida Ceci, recordaremos que el pasado 19 de diciembre, desafortunadamente Carlos Marín, uno de los integrantes de Ildivo, pues, desafortunadamente perdió la batalla contra el COVID. Entonces, ahora los integrantes que sobreviven a esta agrupación, pues, han decidido retomar la gira que tenían programada, que desafortunadamente a consecuencias de la pandemia se tuvo que posponer. Entonces, ahora le cambiaron el nombre a la gira. Ahora son los grandes éxitos de Ildivo. Y, bueno, pues, ellos van a iniciar su gira de conciertos. Nuestro país, México, va a tener tres fechas. Va a ser en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, a partir del 11 de mayo de este año. Y, bueno, pues, van a contar con un invitado especial que es Stephen Labrie, este México americano que va a estar presente en esta gira de conciertos y justamente haciéndole un homenaje a Carlos Marín. Y, bueno, seguimos con temas, con temas polémicos. Y les tengo que contar de lo ocurrido esta semana con uno de los nietos de Vicente Fernández. Que les digo, es Vicente Fernández, uno, dos, tres, creo que es el tercero o el cuarto Vicente en la familia Fernández. Entonces, resulta que este joven, pues, todavía, pues, como debe de ser, están con el sentimiento y con todos los recuerdos que les dejó nuestro querido Charro de Huentitán. Y resulta que Vicentillo compartió una fotografía de un sillón viejo. Él contó una historia donde, pues, decía que era donde su abuelo pasaba momentos agradables, que él disfrutaba por horas y, bueno, pues, muchas personas aplaudieron este mensaje, el que Vicente Junior Junior nos compartiera un lugar, un rinconcito de nuestro Charro de Huentitán. Pero hubo personas que le criticaron y, pues, dijeron de que cómo era posible que la familia Fernández, con tanto dinero, presumiera un sillón que está en pésimas condiciones. Claro, es un sillón viejo, pero al final de cuentas, el hecho de que sea un sillón viejo, mi querida Ceci, creo que no indica que no pudiera sentarse alguien. Entonces, pues, Vicente Fernández seguramente, pues, era un sillón bastante viejo, que lo tenían ahí como recuerdo y que en algún momento, pues, él iba y se sentaba y por eso su nieto decidió presumirlo. Yo no le veo nada malo, pero sí hubo gente que lo criticó, pero hubo quienes le aplaudieron. Por otra parte, siguiendo con el tema de la familia Fernández, luego de que hace unos días Ceci se comentara de que Televisa y Telemundo, pues, ya habían hecho oficial de que harán la serie de Vicente Fernández, pues, se dice que Alejandro Fernández está bastante molesto con Pablo Montero. ¿Por qué? Porque desde un principio se ha rumorado que Pablo Montero es quien va a dar vida al charro de Huentitán en esta serie que hasta el momento no está siendo autorizada por la familia Fernández Abarca. Y pues que Alejandro Fernández sí está sentido con Pablo Montero, que porque, pues, la familia de él, pues, tenía un contacto muy, un vínculo muy grande que los papás de Pablo con padres de Vicente Fernández y, pues, que sí estaba molesto por esta situación. Entonces, pues, ya veremos qué es lo que ocurre más adelante si Pablo Montero decide protagonizar esta serie o, bueno, si a final de cuentas decidan hacer las paces y autorizan esta nueva serie que, como menciono, no está siendo autorizada por la familia Fernández Abarca. Por otra parte y en otros temas, fíjense que, pues, ahora que estamos todos en casa, hay quienes deciden disfrutar de las películas desde las plataformas o incluso acudir al cine, pues resulta que esta película, pues, nada menos que de Encanto, pues, se ha colocado en una de las favoritas, ha logrado grandes éxitos. En días pasados se dio a conocer de que la música, el disco de Encanto, pues, desbancó nada menos que Adele al colocarse en el número uno de ventas en Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que resulta que esta semana se destacó que el tema No Se Habla de Bruno, que es una de las canciones bastante pegajosas y que ahorita todos los pequeñines la traen, pues, logró colarse nada menos que en los primeros lugares de popularidad, nada menos que del Hot 100 del Billboard en Estados Unidos. Algo histórico que se dice que no se había logrado en más de 20 años y que estos reconocimientos lo tenía el tema del Rey León, de Aladín, o incluso hasta el tema de Frozen, porque lo desbancó. Entonces, segura, con esto Disney se anota, se podría decir que un hit más, un éxito más a su trayectoria, y No Se Habla de Bruno, pues, ha desbancado sin duda alguna grandes temas icónicos del cine. Y bueno, pues, siguiendo ya con más chisme sabrosito y rico, resulta que ya hay fecha para boda. Bueno, no hay fecha exacta, pero sí se dice que a mediados de este 2022, Irina Baeva y Gabriel Soto por fin lograrán culminar ese amor con una boda. No sabemos si todavía va a ser religiosa, que habíamos mencionado que no se podía porque Gabriel Soto está casado con Geraldine Bazan a la iglesia. Pero bueno, resulta que Irina Baeva esta semana dio a conocer que va a ser a mediados de este año cuando se realice este majestuoso evento que la tiene bastante emocionada, que están con todos los preparativos esos detalles importantes que de hecho van a venir algunos de los familiares de Irina desde Rusia y que la boda, pues sí, va a ser temática mexicana con ruso, que van a ser una mezcla y que va a haber traductores, que va a haber un bailongo bastante espectacular y bueno, que no va a ser el único festejo porque al parecer Gabriel Soto va a ir a Rusia porque creo que tienen pensado hacer también un festejo más en el lugar natal de Irina Baeva. Así que pues ya les estaremos dando todos los detalles. Mi querida Ceci, pues es lo que les tengo el día de hoy en información de espectáculos. Eso me encantó, muy buena información, muy completa mi muñeca. Muchísimas gracias, ya te escucho muy bien, ¿eh? ¿Todo bien? Ya, ya estamos mejorando, todavía ahí está la garganta un poquito irritada, pero ya, estamos en el noventa y algo. Ah, perfecto, correcto. Muchas gracias, cuídate mucho. Me mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Ceci, besote, vámonos, ¡ea! Muy bien, ya se nota que está bien porque ya dijo ¡ea! Si no, no estaría bien.